Es subir del rango nuestro amor para el futuro Una noche se volará, voy a perder el tiempo Seguirá a tu lado, que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruye al pensamiento Volar, volar sin miedo Como cuando más libres y tan libres como el viento Y vivir, vivir con nuestro Y amarnos hasta piedras sin aliento Soñar, soñar despiertos En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Así que quedará Como baila la gente Entre el humo y el otro